Muy buenas a todos, el Joker Gamer con vosotros y bienvenidos a Civilización 6 Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Y esto? Ah, sí, es verdad que nos lo habían saqueado, vale, sí Una espía Bueno señores, vamos a refrescar un poco la memoria, es que me ha asustado, joder En el capítulo anterior, el capítulo de ayer viernes Nos se notió muy bien, la verdad es que se notió bastante bien Nos cargamos Sheffield de aquí Y la otra ciudad, no me acuerdo cuál era Birmingham, Birmingham o Nottingham, no lo sé, no me acuerdo O ninguna de las dos, no me acuerdo Pero vamos, nos liquidamos a las dos Terminamos de asentar Londres, vale La idea es ahora firmar la paz con Inglaterra ¿Para qué? Pues con la intención de modernizar el ejército Sacar unas cuantas unidades más y atacar Manchester desde esta frontera de aquí Si atacamos Manchester desde aquí, primero nos aseguramos que no nos van a destrozar todo esto Que tenemos la cuenca del Ruhr, tenemos unas fábricas, tenemos cosas aquí muy interesantes Y tenemos Manchester a tiro de piedra O sea, que es que hasta con las bombardas desde nuestro territorio podríamos incluso, a ver, bombardear Habría que verlo Bueno, dicho esto Vamos a ver, Moscú, fragata terminada Vamos a A meter Un cosaco Bueno, un cosaco Sustituido a la caballería Vale Pues vamos a sacar Vamos a ir sacando un cosaco Perfecto Y en Jaroslav Que ha terminado un puerto Vamos a meterle Un comerciante Porque además Si comerciamos con Kabul Terminamos la misión de la ruta comercial Vale Este hemos dicho que lo podemos fortificar aquí Y pasamos el turno Venga, vamos a tirarle ahora A la diplomacia a Inglaterra A ver si quiere la paz Hombre Le hemos quitado una ciudad y le hemos destrozado dos Le interesaría ir a la paz sin duda O eso pienso yo Yo creo que sí, vamos Si no sería muy tonta Ahora, que no quiere la paz También nos interesa la paz por un motivo bastante importante Y es este, mirad El ocio Calle un poco que estoy hablando El ocio Todas las ciudades necesitan ocio ¿Por qué necesitan todas las ciudades ocio? Vamos a verlo ahora mismo Está disgustada Servicio por recursos de lujo 5 Pero la guerra Que era un hasteo bélico Importante ¿Vale? ¿Otro gran personaje? ¿Quién? ¿Un gran escritor? ¿Habrá hueco para el gran escritor? ¿Qué gran escritor es? Emily Dickinson Ah, bueno, mira Pues sí, sí que tiene sitio Sí Venga, pues te me vas a venir para acá Y vamos a escribir Un pájaro vino Un pájaro se acercó por el sendero No sabía que yo le estaba viendo Partió en dos una lombriz Y se comió a la pobre Cruza Claro, no, si quiere la cocina en una sartén ¿Verdad? Un pajarillo Vamos a ver las puntuaciones Bueno, en Victoria Científica Roma va en cabeza, dice Nosotros vamos los segundos, se supone Pero bueno, esto es muy relativo Victoria cultural Fijaros O sea, brutal Llevaremos como un tercio Un poquito menos a lo mejor Por victoria por dominación vamos ganando Llevamos la mitad Y la victoria religiosa va en la... Ostras, en la tierra con su victoria religiosa, eh Está muy cerquita de llegar Vamos a tener que tener cuidadito con eso Bueno, vamos a ver También es cierto Que si estamos en guerra con ellos Los apóstoles no tienen tendencia a pasar Pero bueno Venga No lo vamos a jugar Vamos a ver Vamos a firmar la paz Si me das orgullo y prejuicio Me das carbón Me das todo tu oro Me das todo el oro por turno que tengas ¿Cuánto será? Vamos a ver cuánto tiene 14 de oro por turno Vale Y me das también La cesión de Londres Que bien, aceptamos el trato Porque ya Londres no está ocupada Ya directamente es nuestra Porque nos la ha cedido Si, hemos sido muy amables, ¿verdad? Venga, que te pires Y establecemos una embarjada Una embajada Una emb... Joder Una embrajada Establecemos una embrajada Una embajada Vale Que ya tenemos establecida Ostras, nos ha salido bien la jugada, eh Nos ha salido muy bien la jugada 61 de oro por turno Y Londres ya es nuestra O sea, ya puede cañonear Unidades Hecho yo de menos lo de Que las ciudades cuando las conquistas Las poblaciones tuvieran partidas Entre, por ejemplo, ingleses y rusos Y cosas así Vale, reparamos esa fábrica Este buque Va a ir viniéndose Pues para acá A ir echando un ojillo por ahí Y... Entrar en Alepo Tampoco me interesa una guerra abierta ahora Y enfadarme con Roma Por ser muy belicoso Y tener problemas Vamos a actuar de manera inteligente Aún así Y esta fragata Va a acompañar al buque de guerra Bueno, al buque de guerra Al buque blindado A ver que hay por aquí Vale, por aquí no hay nada más Que se vea Hay que seguir abriendo costa por ahí Venga, siguiente turno Ahí estamos sacando un cosaco La cuenca del Ruhr que se está terminando Bueno, quedan 10 turnos Para terminarla Y vamos a ver Ahora tiene un 57 de producción Vale, mira Esta ciudad va a ser brutal Por cierto, señores Uy, mi espía Joder Qué maravilla de espía Son los caminos del genio Arroba fisión nuclear Perfecto Vamos a ver Cambiamos política Cuerpo a cuerpo A distancia De la edad moderna Y de la revolución industrial Las ciudades tienen Un 50% menos De reducción De fuerza de combate Por recibir daño Vale Esta no Esto Vamos a darle servicios A las ciudades Anda, pues mira Lo hemos solucionado El problema, eh No sé si ha sido La firma de la paz O ha sido con esta Política Vale 108 de turismo Y se va a venir Emily se va a venir Para acá Abrimos el árbol De los principios Y urbanización O 3 puntos 4 espacios Para grandes obras De arte Vamos a tirar por aquí Vale Abre nuestro espía Joder Nuestro espía Es brutal Pero brutal Vuelve a tener Un ascenso Desactiva Cohetería No tarda nada En establecerse En establecer su presencia En una ciudad enemiga O sea No tiene turnos Fondos es una tontería Porque no queremos Desactiva Cohetería Como si tuviese Dos niveles Más de experiencia Desactiva Cohetería No Vamos No tarda nada En establecerse Vale A ver Esta se mueve Por aquí Y esta fragata Se me va a venir Aquí Vamos a volver A mirar por aquí Que hace mucho Que no miramos Y han podido pasar Muchas cosas Playmode Vale Estaba claro Que aquí había algo Vale Pues mira Esta se va A sentar aquí Y nuestro buque blindado Se va a sentar aquí Porque incluso Podríamos cañonear Hasta Hasta este Campamento Y si me apuras Hasta este campamento De aquí Con fragatas No es mala idea Tampoco Venga Pasamos turno Y a ver Que tecnología Le robamos ahora A Roma Que no se entero De nada No Esto no te lo doy Lo siento Vale Me da mercurio Que no tengo Por cierto 6 de oro Por turno Hombre Esto dame mal No Este tío es súper duro Negociando Aún así El cambio Es bueno Porque me llevo El mercurio Y 6 de oro Por turno Vale Que a laos Bendiga Dice Si hijo mío Si Vale 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 Entonces Este Vale De momento Se va a dormir aquí Este Ojo Es que encima Puedo atacar Directamente A la ciudad Este va a dormirse aquí Y yo creo que me voy a tener Que traer una fragatilla De refuerzo aquí Pues mira Lo mismo En lo que atacamos Manchester Podemos ir Mermando Plymouth Plymouth O Plymouth Como se diga Vale Este caballero Este caballero Este caballero Este caballero Lo vamos a traer Para acá Y esta bombarda La vamos a traer Para acá De hecho De hecho vamos a mover Vamos a ir metiendo Un farito Y aquí O robar Tecnología Un 90% Joder Macho Venga Perfecto 6 turnitos Vamos a seguir Mirando por aquí Vale Descubrimos Estocolmo A estas alturas Entrenar un cosaco Pues estamos en ello Además Joder No va a venir Kenny Pintado El siguiente turno Vale ¿Cómo vamos con Estocolmo? Más dos a la ciencia En la capital Y más dos a la ciencia En cada distrito De campus Muy interesante este Aquí hay que meterle Roma 13 No, no Habría que Mandarlo a Kabul Perfecto Y le cumplimos Las exigencias De Kabul Aunque no sea muy buena La operación Pero cumplimos La misión A ver Vamos rapidito Que quiero hablar Contra Jano A ver si podemos Hacer negocio Ahora he obtenido Gran almirante Joaquín Marqués Bueno vale Pues muy bien Vale Ahí tengo el cosaco Le cumple la exigencia ¿No? Si Se la he cumplido Y me acabo de sacar Un emisario Por toda la cara Más dos a la ciencia En la capital Perfecto Eh Gran personaje ¿Cuál? Un gran almirante Ya sabéis Ya sabéis que a mí Los grandes almirantes Y los generales Como que Esta es una casaca Que no ha unido En naval Pues venga Vente para acá Togo Hei Togo Hei 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 Vamos a ir Metiendo A ver El cosaco Son 67 El caballero Son 48 Vamos a ir sacando Otro cosaco Que potencia de ataque Tienen 55 Vale Y el cosaco Aquí Joder Te estoy diciendo Que el cosaco Lo quiero Aquí Venga Elegimos producción Y en Moscú Vamos a ir metiendo ¿Qué podríamos ir metiendo En Moscú? El monte Saint Michel Eh Pues no sé No me convence Mucho Vamos a ir Metiendo Otra bombarda Para el cañoneo Por si acaso Nos fallara esa Y nos la rompieran Venga Seguimos eligiendo Producción Y en Nogoroth Vamos a ir metiendo Ahora Ahora sí que sí Venga Un puerto Ostras Cuatro de oro Aquí Vesteridad ¿No? Pues venga Y lo siguiente Que tengo que sacar Es un trabajador Hay cositas Que mejorar Aquí A ver Esta fragata En un turno Se pone aquí Y otro aquí Vale Vale Pasamos turno Vale Pues ya estaríamos Prácticamente preparados En cuanto lleguen Todas las tropas Aquí Sería cuestión De declarar guerra Y ir Vamos De locura Por el campamento Me preocupa bastante Me preocupa bastante Que esté el campamento Y pueda cañonear Manchester Aunque al no aparecer No creo que tenga Rango de alcance Pero ya solo el campamento Me preocupa bastante La bombarda Habría que colocarla Aquí La bombarda Tiene que venir aquí Y este tiene que venir aquí Y este aquí Unidad a las pedras de órdenes El cañón de campana Que lo vamos a poner De momento aquí Vale Este se fortifica Vamos a poner El cañón de campana Aquí Lo fortificamos Y pasamos el turno Y creo que en Playmood Podríamos hacer Mucho daño Vale Espoca moderna Abrimos Investigación Abrimos Albor Tecnológico Y en el Arbolito Tecnológico Podemos sacar Hombre Podríamos tirar Hacia el vuelo Pero Infanterías Ahora de cara A la guerra Nos vendría De maravilla Aunque No Infanterías Ya tenemos Es verdad Son seis turnos Es que el ranger Nos llevaría A los tanques Luego Hay que terminar Esto primero Alcantarillado Y el ranger Vamos a hacer Las cosas bien Que como decíamos Estábamos disfrutando De esta partida Quedan Doscientos turnos Todavía Y fijaros Como está el tema Ya de guerras Y de todo Me preocupa Bastante Lo de la religión De Inglaterra Vale Aquí hacemos Las orejillas Vale Este aquí De momento Como no hay nada Se me va a ir viniendo Para acá Joder Nos ha extendido Por aquí Que tonto es Tiene especias Aquí Tiene azúcar No sé Vale Este aquí Anda Espérate Si está la fragata Está aquí Espera Espera Déjate de rollos A ver tú Ven para acá Y esta fragata Sé que se va para abajo Ojo He perdido un movimiento Ahí más tonto Venga Esta para acá Es que es una habilidad pasiva Más cinco La fuerza en combate Más uno en movimiento Que estén las dos Que así ya son menos Vale Pues mira Como no tienes nada que hacer Te vas a poner aquí Más cositas Bueno Al principio Nada más Repetimos la ruta Con roma Son trece Repetimos la ruta Claramente Vale Y esta fragata Pues casi que también Se va a venir Esta fragata Se va a venir aquí Y una Calla calla Que no quiero hablar contigo Vamos a ver Una fragata aquí Un buque blindado De aquí Vale De momento Si está bien Venga Pasamos el turno Y el espía Ahí robando Robando tecnologías ¿Qué os parece? Venga Emily Dale caña ahí Exactamente Venga Muy bien Este hombre El pobrecillo No puede todavía Hacer nada Así que siguiente turno Así que siguiente turno Un espía del imperio romano Se ha asesinado En la misión De robar aumentos De tecnología Ven aquí Que tengo que hablar contigo Trajano Que estás un poco tonto Hablar Hablar Promete no esperar Muy bien Y ahora A ver Te voy a dar Tiene perlas Especias Y gorrinos Y que me das Y que me das por el azúcar Bueno Vale Está bien Pero espera Que tengo más para ti Y tengo café Que me das por el café Eso Dame algo más ¿No? No Dice que Que no Vale Venga Anda Toma Perfecto Venga Subimos a 65 Loro por turno Y ahora Slab Acaba de terminar El faro Eso está muy bien Un astillero Le mete Dos de producción Vamos a meterle Un campus Aquí mismo Bueno A ver si me sacan Ya los dos enviados Que los quiero poner En Estocolmo Para ganar todavía Más ciencia A ver Este mosquete Joder Lo puedo subir En infantería Eso está muy bien Este mosquete Entonces también Lo puedo subir En infantería Y lo que hago Es que Lo voy a sacar Lo voy a poner aquí Y voy a poner un caballero En su lugar Va a estar bastante bien Eso sí Venga Unidad esperando órdenes En cuanto llegue la fragata aquí Declaro la guerra Lo tengo claro Unidad a la espera de órdenes Esto que siga dando Alguna vueltecilla más Por aquí A ver A ver con qué nos sorprenden Y este Que se me venga aquí Y me arregle las perlas La bombarda Ahí está bien Mira Este le podría incluso Sacar de aquí La bombarda Ahí está bien Y el cañón de campana Y el cañón de campana Incluso podría moverlo Aquí Exactamente El cosaco Aquí Y la fragata Yo creo que la vamos a poner aquí Vale Está bien Me gusta Me gusta la idea De cómo está quedando esto Espero que la vayáis percibiendo Igual que yo Dos infanterías aquí Apoyadas con una bombarda Para cañonear Más la fragata Más la fragata Importantísimo Quitarse al principio El campamento Porque creo que nos va a destrozar Todas las unidades Entonces bueno Y desde aquí Pues con el gran almirante El campamento No creo que llegue hasta ahí Vamos a ignorar esta petición Pasamos de ellos Ese está bien también Ese cañón de campana Está ahí también Bien También la infantería Este necesito Que se me venga aquí Y este Que se me ponga aquí Ahí está Y fortifican Perfecto Muy buen movimiento Vale Vamos a ver Buenos Aires Somos ulceranos Yacarta también Kabul también Vilna no Pero vamos muy bien Me interesa lo de Estocolmo Lo de Estocolmo me interesa un montón ¿Y qué es lo que quiere ahora? Enviarle una ruta comercial Y a Kabul Construir un Laura Vale Pues nada Hay que enviar una ruta comercial En cuanto podamos a Estocolmo Y ganamos Y ganamos Pues otro emisario más Eso es así Venga Movemos por aquí Oms Desgraciadamente También conocido últimamente ¿Verdad? La ciudad de Oms Vale Lo digo más que nada Por las calamidades Que están ocurriendo Donde llegará A ver Siguiente turno Yo creo que la fragata De momento la vamos a dormir Por aquí Que controle ahí el mar Nunca se sabe Lo que te puede ayudar Una fragata por ahí perdida Vale San Petersburgo Unidad esperando órdenes Vale Esta Va a dormirse ahí Y Cuando declaremos la guerra Bueno Esta se va a venir aquí Y este se va a venir aquí Para evitar el cañoneo De Del campamento este Y estas dos Como cañonean de lejos Pues genial De maravilla Y playmode Pues no sé que hacer con playmode No sé si quedármelo Porque hay trufas Hay ciervos Si Aceptamos Perfecto De momento A ver Tiene trufas Hay Hay caza Que nos va a dar Movimiento Tu es pie robado Harbo de ordenadores Este tío es una máquina Es una máquina De verdad Vale Como decía Hay ciervos también Hay arroz Que no tenemos Hombre Podría venir bien Podría venir bien Pero también es verdad Que es una ciudad Que está en nieve Que no es estratégicamente En cuanto a logística Y a movimiento Tampoco da mucho apoyo Pero sí que podríamos Movernos luego ya En cuanto cojamos Manchester Si nos la quedaríamos Y Bristol Pues que también Tiene bastante buena pinta Y de hecho En la capital También nos la quedaríamos Y de hecho Creo que sería de la partida O sea que Ahí estamos bien ¿Cómo sigue lo de la religión? Que me preocupa Bueno Ahí van Creo que llegamos a tiempo Venga Urbanización Elegimos producción Como rajo A veces San Petersburgo San Petersburgo He tocado ahí Donde no debo Pues podríamos meter En San Petersburgo No sé yo Qué decirte Un El astillero Que nos va a dar Alguna de producción Venga Por ahí Por ahí haciendo algo Robar tecnología A ver A ver este hombre Seis turnos Robar tecnología Aceptamos misión Perfecto Y bueno señores Se nos ha hecho el capítulo Muy largo Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado Si es así ya sabéis Le damos un like Para apoyar bien el vídeo Y nada Espero que paséis Un maravilloso día de sábado Una maravillosa tarde Y lo más importante Espero veros En el próximo capítulo Hasta luego